¡Bienvenidos a Inside Motocross temporada 2024! Estamos de vuelta gracias a la colaboración del ASLAB, organizador de este evento de Campeonato de España, segunda prueba del Campeonato de España. Vamos a ver lo que sucede aquí en Lugo, porque os adelantamos, va a haber Mundial en Lugo, ya lo sabréis muchos. También estaremos presentes en el MXGP de Spain, en MXGP Madrid. Vamos a ver si allí tenemos a toda la afición, a todo el público español, animando a Jorge Prado, campeón del Mundo MXGP de la temporada pasada. Tenemos a los mejores en el Campeonato del Mundo, tenemos a Jorge Prado, tenemos a Rubén Fernández, Daniela Guillén, que también va a estar presente en este Campeonato de España, subcampeona del Mundo MX Femenino. Os animamos a todos, os esperamos allí. Queremos pancartas, queremos disfraces, queremos que hagáis muchas locuras porque las pensamos grabar en Inside. Así que nada, os esperamos allí, comprad vuestras entradas. Tenemos a Laslav como principal patrocinador de este Inside Motocross, pero también tenemos a VIP Namura, que nos sigue apoyando las mejores suspensiones de toda España. Podéis prepararos con ellos todas las suspensiones. También tenéis el concesionario KTM Namura. Así que nada, si queréis comprar una moto, si queréis preparar vuestras suspensiones con Namura, Big Design, los mejores adhesivos de toda España, el mejor patrocinador que tenemos desde siempre. También tenemos AMV Seguros, que este año está muy fuerte apoyando el Motocross. Así que luego os contaremos porque tienen la pole AMV y este año se han inventado el concurso Best Whip, donde los pilotos se pueden llevar 150 euros. En MX1, José Antonio Butrón, Carlos Campano y Ander Valentín, los pilotos más fuertes esta temporada. Pero vamos a ver, porque aquí hay muchos gallos. Jorge Prado, Rubén Fernández, vienen a su tierra a correr el campeonato de España antes de irse al Mundial Argentina. En MX2, Gerard Congos, Samuel Nilsson, Adrián Monet, Elias Escandel. Parecen los más fuertes, pero tienen aquí mucha competencia porque vienen los compañeros de equipo de Rubén y de Prado en MX2. También tenemos a Daniela Guillem, subcampeona del mundo. Vamos a ver qué tal la batalla con los chicos en este día lluvioso, concentrado en una sola jornada, porque el tiempo va a impedir mañana poder disputar nada. Así que hoy, entrenamientos cronometrados y después mangas, no va a haber manga clasificatoria. El líder en MX125 es Salvador Pérez, seguido de Carlos Prat y Xavier Camps, los tres del equipo Mekitec. Os recordamos que Salvi siempre ha estado en Muntura Yamaha, este año está con el equipo Mekitec Gas Gas. Vamos a ver, porque está muy fuerte esta temporada, vamos a preguntar a todos los pilotos por sus planes, vamos a intentar daros toda la información posible de este campeonato de España. ¡Comenzamos! Bienvenido a Inside Motocross, estamos en la segunda prueba del campeonato de España, a 2024 en Lugo. Cabreras y dudas, ¿pero cómo están? Esto de Josator eutron, no tenemos que contestar. Estaba heavy, es eso, no es un... Cosas que me han hecho lo que tú querías. Estás muy fuerte, vas con el uno de campeón de España. Esto has vuelto, ¿no? Vamos a arruinar. Con lo tranquilo que estábamos nosotros y el capullo. Alguna ventana trae un pacífico. Rubén Fernández recién llegado, estamos a viernes, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, cuéntanos, ¿qué haces aquí? Acabo de llegar, el circuito. ¿Y qué? ¿Qué esperamos del fin de edad? ¿Mucha lluvia? ¿A qué? Bueno, no lo sé, por ahora no llueve, parece que hay barro un poquito, pero bueno, a ver si salvamos el día el sábado y tenemos buen tiempo. ¿Resultado? ¿Qué esperamos? A ver si repetimos como el año pasado, un poquito mejor. ¡Gabi, Gabi, Gabi, Gabi! Gabriel ha sido, ¿pero cómo estás? ¿Qué haces aquí? Joder, ya estábamos, ¿eh? No, no, este es viejo, este no lo saco. No lo saco. Vale, ¿cómo estás, cómo estás, cómo estás? ¿Te has retirado? Cuéntanos. Oye, a ver, a ver, pero que te echábamos de menos, ¿eh? Ya, pero bueno, ¿cómo estás tú? A ver, la importancia eres tú, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Qué haces con tu vida, que ya no eres piloto? Trabajar. Trabajar, joder. ¿Qué se siente? ¿Qué sensación, no? Pues, un coñazo. No, 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 no. Corta, 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 corta. No, 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 no. No, bien, muy bien. Muy bien, seguro. Sí, sigo entrenando, creo que más. ¿Más todavía? ¿Pero para qué entrenas si no compites? Por mi salud mental. Ah, porque Dios, sí, es un poco cupúsico. Ahora sí más con la bici. ¿Ahora ciclista de la pista? No, 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 pero puedo disfrutar más de la bici. Y nada, y luego, pues, acompañaré a Daniel al Mundial. Y aquí, pues, con la Slav organizando un poco. Vale, ¿es verdad eso que dicen de ti? Uy. Saca la mano. Es mentira, tío. Tiene cinco dedos, ¿eh? No son seis. ¡Ah, mira, es esto! ¡Nos vemos! Vamos a ver, aquí los TRT. José Antonio Butrono, Oliva, ¿cómo está? Y esto es guantes. Oye, yo quiero estos guantes, tío. Esto es Madre en América, picha. Está guapísimo. Esto no lo hay en el alma. Esto no lo hay. ¿Cómo estás, cómo estás, José Antonio Butrono? Sigue siendo el mejor. Contento de verte de vuelta. Me alegro. Chicos, me ha hecho... Contento. Esto de José Antonio Butrono. Claro. Estás cambiado. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? La alegría del Padoo. Voy por mi segundo niño, tío. ¡Oh, enhorabuena! ¿Cómo se va a llamar? Marco. Marco. Pero, tío, que aquí no hay goles. No necesitas marcar. No, un Marco del Marmar que se va para la velocidad. Y Luca para el Motocro. Entonces, vamos a ver cuál sale mejor. Se busca patrocinador. Se busca patrocinador para Marco y para Luca, ¿vale? Entonces, bueno... ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Sigue siendo el mejor en MX1? No, súper bien, la verdad. ¿Qué tal fue la vera? Cuéntanos, ¿cómo estás? Relajado. Mejor de lo que me esperaba. No sé. Piloto bien. Tengo nuevas subvenciones. Carlos y yo este invierno me vio mucho en cubatas. Ah, digo, claro, la gente dice, Carlos, Carlos es un mecánico, no va a ser Carlos Campano, ¿no? No, Campano no sé. No sé nosotros ahí. Sí, muy bien. Pues nada, ¿qué tal por América? Es que de cosas nos hemos perdido en un año, chicos. Pues yo me voy a Venezuela otra vez. Ah, pero la primera del venezolano. ¿Cómo te gusta? Tenemos que recoger los dólares y venir la maleta llena de dinero. Porque aquí ha dicho José Antonio Bustrón, nuevo patrocinador de Inside Motocross. José Antonio Bustrón. Sí, sí. No hay problema. No hay problema. No. Lo que tú quieras, tú ponme lo que tú quieras, que yo vamos por Inside Mato. Carlos Campano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, cuéntanos. Lugo, circuito de Lugo, presentanos. ¿Qué tal? ¿Cómo está el circuito? ¿Cómo lo ves? El circuito estaba más guapo el año pasado. ¿Estaba más guapo? ¿Han hecho remodelaciones? Está heavy. Tiene zona de supercroyto, tío. Ostras, ¿dónde tiene zona de supercroyto? Allí abajo. ¿Y te vas a tirar el Best Whip? ¿Tú vas a participar en el Best Whip este año? No. 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 ¿Seguro? Ni esta ni ninguna. Pero, tío, tú ya estás para dar flow. No, yo esas cositas se las doy a los chavales. Si ya eres campeón del mundo, ganaste a un poquito de flow. Que se ganen los 150 euritos los chavales. 150 euritos. Luego os contaré por más del Best Whip, ¿vale? O sea, voy a animarlos. ¿Vas a animarlos? Pues te quiero venir a animar. Vamos, vamos, vamos. Vamos a grabar. ¿Qué tal? ¿Cómo ves el campeonato de España? Cuéntanos. Llevamos un año desaparecidos. ¿Cómo estás tú? Hazme un balance. No sé. Cuéntame cosas. Acabamos de empezar. ¿Qué quieres balance? Bueno, un balance. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se plantea esta temporada? ¿Cómo estás físicamente? Yo estoy bien. Con ganas de correr. Con ganas de correr. ¿Qué tal en Talavera? Cuéntanos. Talavera fue horrible. Se me pusieron los brazos como pelotas. Eso, pero eso a que lo achacamos. Falta de entrenamiento. Eso, no. Eso circunstancias de la carrera. De la carrera. Eso no pasa más. No pasa más, ¿no? David Beltrán, quítate el abrigo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué potencia! Amador, cómo suspensiona ese abrigo, ¿eh? Sí, sí, sí. Piloto Bipinamura, ¿cómo estás? Este año, si lesiones, ¿todo bien? Todo bien. ¿Cómo va la temporada? ¿Cómo has empezado en Talavera? Cuéntanos. En Talavera no se dio muy bien porque tuve un pequeño percance con otro piloto en la segunda manga y la primera, bueno, una mala salida. Pero bueno, muchas ganas de afrontar este fin de semana el Lugo y veremos a ver qué tal. Bueno, pues nada, chicos. David Beltrán, vamos a ver qué tal, qué nos cuenta, piloto KTM Namura. Chicos, si no apoyáis a Namura, que es uno de los pocos patrocinadores fieles y felices que tenemos aquí, Inside nos sigue. Bipinamura. ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos. ¿Qué haces aquí? Caminando circuito, tío. Caminando circuito, vas a ver las mejores fotos de todos. Claro, viendo atrás. Es el mejor fotógrafo del Pado. Viendo trazadas y tal. Pero eres el mejor fotógrafo del Pado. Bueno. Has superado ya a Juan Pablo Acevedo. Bueno, cada uno tiene su opinión. ¿Eso qué es? ¿Que eres el mejor o que no? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Roger Rovira, chicos, el mejor fotógrafo, Juan Pablo, lo siento. Nuestro miembro favorito de la federación, Jonathan Lucia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos de vuelta. ¿Qué opinas? Mucho frío. Te alegra vernos aquí de vuelta. Siempre me alegra de vernos. Siempre. Cuéntame cosas que quieras. Te hemos hecho lo que tú querías. Lo que yo quería. Ponerlo más largo. Efectivamente. Después del verano. Chicos, han puesto el campeonato de España partido en dos para que vayamos un poquito más desagogados económicamente a petición mía. Por eso estoy aquí, gracias a que la federación me ha hecho caso después de años luchando. Luchando. Cuéntanos, cuéntanos el funcionamiento. Poli AMV, BestWip, el nuevo patrocinador. A ver, ¿qué es eso? Tenemos un patrocinador nuevo que ha entrado en el campeonato, que es AMV. Ellos querían el tema del BestWip. Y bueno, ¿qué pensamos? Bueno, en principio, como todo, llega la crítica, pero pensamos que todo lo que sume al campeonato, bueno, es algo que es opcional, no se lo obliga a nadie y la verdad es que ha tenido mucha aceptación en Talavera. Y luego, pues, también se premia en las Poles. El piloto que gane en las Poles, el MX1 o MX2, tiene un premio económico que antes no lo tenía, así que todo lo que venga a sumar, bienvenido sea. Todo suma, pero aún se me quejan los pilotos que hay pocos premios. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué necesitamos? A ver, manda un mensaje. Necesitamos un buen patrocinador que entre con mucho dinero y que repercuta en el piloto. Pues nada, a ver si lo conseguís y nos vamos viendo, ¿vale, chicos? Echa noto un cable, echa noto un cable. Tengo un cable aquí, pero no sé si me da con este. Tengo aquí, no, es que no se ve, no se ve. Es corto como los premios. Diego, me lo he puesto. ¡No, no, no! ¿Cómo estás? Hace frío. Hace frío. ¿Qué está pasando? A ver, cuéntanos. Este campeonato de España de Lugo, organizador de MXGP Spain, MXGP Lugo, ¿qué pasa? Bueno, que estamos en febrero en Galicia y en Galicia llueve en febrero. La gente dice, ¿por qué venís a Galicia en febrero? Porque si queremos venir al circuito Jorge Prado de Lugo y que no corra Jorge Prado sería ridículo. Y es la única fecha en la que pueden correr Jorge, Rubén, todos los pilotos que están preparando el mundial y que hacen el europeo. Entonces, ha habido que aprovechar. Y también nos sirve de rodaje para ese maravilloso mundial que va a haber aquí el 11 y 12 de mayo. 11 y 12 de mayo, chicos. Mundial MXGP en Lugo. Dos pruebas del campeonato del mundo. Estamos súper fuertes. Gracias a toda la organización de Last Lab que está luchando. Están loquísimos. Podéis ver la entrevista de MX1 en Boar Show con este señor donde os cuenta más a fondo los números. Todo lo que sufren para traernos el mejor motocross. Daniela Guillén, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Subcampeona del mundo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? ¿Qué haces aquí? Bueno, pues, a correr una carrera. A correr un poquito. ¿Qué tal? ¿Cuéntanos tu año? ¿Es un campeonato del mundo? Supongo que estarás contenta. No te hemos visto. Sí, que al final, pues, todo el trabajo que hay detrás y todo lo que he hecho, pues, ha valido la pena. Pero sí que este año ya el segundo no nos vale, ¿no? Tenemos que ser campeona, ¿vale? O sea, que si la gente va a animarte al mundial, a ver, ¿qué carrera prefieres que vayan a animarte? Las dos. Las dos. A Madrid y a Lugo, a las dos. Tienen que ir. Sí, cuando están ellos, se siente el calor del público. Chicos, Daniel Aguillén, es que, es que no, es un campeonato del mundo, sois conscientes. Vale, te voy a hacer dos preguntas. A ver. Si respondes algo curioso, ¿vale? Tienes premio. Tienes premio. ¿Qué es para ti pensar con el casco? Quiero decir, ¿qué sientes cuando tú te pones el casco? ¿Qué, qué, qué? A ver. Pues, al final, pues, yo llevo desde bien pequeña yendo en moto y al final es mi vida. Es tu vida. La moto es tu vida. Sí. Vale. Segunda pregunta. ¿Qué te parece el concurso de Veswip? ¿Vas a participar? Hombre, vamos a intentar. Hay muchos pilotos que se le da mejor que a mí, pero bueno. ¿Te vas a tirar el Veswip? Bueno. Según te la piensan, ¿eh? Sí. Daniel Aguillén. Chicos, si se tira el Veswip, la tenéis que votar, ¿vale? Entonces, vamos, que tiene premio, tiene premio. Te vamos a dar las gafitas oficiales. Gafitas oficiales. Ahora sí comienza el Veswip concurso. En los entrenamientos cronometrados, recordemos que en el resto del campeonato de España, es en las mangas clasificatorias, tienen unos minutos. Desde que se estiva ese cartel de Veswip, pon, para hacer la mejor plegada que luego votaréis en el Instagram de AMV Centros. Entonces, vosotros vais a elegir quiénes son los mejores en las plegadas durante todo el campeonato de España de Motocross. ¡Uh, nene! Buena dúo, la dupla. ¿Qué es para ti pensar con el casco, Xavi Frances? Pensar con el casco es mejor que pensar con los pies. Ha vuelto el gordo y el flaco. Es el flaco. Es el flaco. Clarísimamente. Está a la vista, que me gusta comer. Mike y Subi, te mostro lo que deseas, chicos. ¿Cómo estás, Miguel Campano? ¿Vas a ir al Mundial este año a trabajar? Bien, voy. Vamos a estar en Argentina, en España, bueno, en torno que a cero. ¿Qué tono, mía? Elías Escándalo. ¿Te cansaste de la joyería o qué? Es que os echaba de menos, tío. Todo bien. Ya, normal. Todo bien. Estás muy fuerte, en dos y medio, tío. ¿Qué tal el cambio? ¿Bien? Sí, sí, sí. Por ahora, bien. A ver qué tal esto. ¡Uh! ¡Geralt con dos! ¿Cómo estás? Bien. ¿Preparado para el fin de semana? Sí, ahora ha salido el sol para nosotros. Estás muy fuerte, vas con el uno de campeón de España el año pasado. Si puedo llevarlo, lo llevo. ¿Cómo vas este año? A ver, contame, la temporada bien, has empezado fuerte. Sí, sí, he entrenado muy bien y bueno, en Talavera me encontré muy bien y contento. A seguir. ¿Qué imagines, tío? Mecánico de Rubén Fernández. ¿Quién lo diría? Joder, HB, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estás en forma de piloto a mecánico oficial HB? ¿Cómo te va la vida? Bueno, tengo que volver a alguna carrera, explicarle a esta gente cómo se va. ¿Cómo se funciona, no? Claro. Bueno, porque hay mucha calma, hay mucha calma. Como te, Rubén, Ponte Casco, total, sois igual de grande. Claro, a lo mejor. Yo creo que el flow y la velocidad es la misma, ¿no? Sí, bueno, a lo mejor tengo a lo mejor yo. Bueno, ¿qué tal por el mundial? Cuéntanos, ¿cómo ves a Rubén para nosotros? Muy bien. Bueno, hoy veremos a ver cómo está el tema. Hoy en la prueba. Hoy en la prueba. Pues nada, que te vayas en el fin de semana. A ver, a ver, a ver, ¿qué tenemos por aquí seguidores? ¿Qué es esto? Cuéntame. Esto es un panetone de Raúl Asencio de Aspe. Espectacular. Bueno, pues nada, chicos, panetone de Raúl Asencio. A ver, ábremelo, ábremelo, enséñame, enséñame, que lo vean. No, sí, sí, sí. Vale, vale, sé, me lo he enseñado. Vale, en Alicante. Ok, vale, pues nada, lo probaremos. Muchas gracias. Nada. Hola, campeón. Gracias. Qué bueno. ¿Qué pasa? Jorge Prado, ¿cómo estás? Buenos días. Aquí por casa. Por casa. Por casa. ¿Cómo estás? ¿Qué sientes al correr en casa? Ah, contento de poder estar aquí un poco en el público. Sentirme dormir en casa de mis abuelos. Bueno. Con tranquilidad. No te hemos visto en toda la temporada pasada. Nos hemos perdido ni en site toda temporada. ¿Cómo estás? Contento y feliz. Tú has vuelto, ¿no? He vuelto. He vuelto un poquito. Ah, pero has vuelto toda temporada o no? No, no, no. Vamos poco a poco. Poco a poco. En el MXP de Madrid ya está el MXP. ¿Y el AMA Supercross qué? No, bien, bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Buena experiencia. Un mundo diferente, pero guay, guay. ¿Cómo ganas de irte para allá? Sí, sí. Se puede ver, se puede ver. Se puede estar viajando. Vale, te voy a hacer dos preguntas. Una, ¿qué es para ti pensar con el casco? Quiero decir, tú cuando te pones el casco, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? No, yo solo intentar disfrutar de la moto, intentar disfrutar eso, del deporte, del motocross. ¿Y qué opinas del beswhip? ¿Te vas a tirar el beswhip? ¿Vas a participar? ¿Dónde está el beswhip? Está en la meseta de ahí. Bueno, volveré, a ver si Worldflow este año. Bueno, pues chicos, igual Jorge Prado lo vemos en el beswhip. Jorge Prado. Las quitas oficiales, chicos. Ah, bueno, pero... Jordi, Jordi, deja de fichar pilotos. Tienes a todos los pilotos del Nacional, todos los buenos. ¿Qué está pasando? Jordi la regolada. Jefe de equipo me quite. A ver, cuéntame. ¿Qué vas a fichar a Jorge Prado? Que nos vamos a arruinar, tío. Nos vamos a arruinar. Es que tenéis alías Escandel, tenéis a Daniel Aguillen, tenéis a Fran Carbonero, tenéis a todos los de 125, todos los que está pasando. Y Jorge, fíjate lo que le falta. Lo tienes cerquita, eh. Saltar un metro. Saltar un metro. Voy a hacerle la pelota a la parienta. A ver si me lo hace saltar de carmos en europeo. Un piloto para el resto de equipos, ¿no? Bueno, ya tienen los suyos, eh. ¿Cuántos llevas este año? ¿Seis? Seis. Seis, seis. ¿Y no quieres otro? Un siete, un siete. Sí, podría ser. ¿Puedo yo o Jorge Prado? ¿Qué prefieres? Hombre, prefiero a Jorge Prado que a ti. Por lo que sea, ¿no? Por lo que sea. ¿Tú quieres comer veloz? ¿Un buen nofino? Madre mía. Madre mía. Con lo tranquilo que estamos nosotros, si es el capullo este no es padre. Madre, te han plantado ahí. Tú eres lo de la típica promoción. Si compras un coche, plantamos un árbol. Pues te han plantado, ¿no? Tengo frío, Guido. Todo a punto para comenzar la primera manga de MX 125. El tiempo no nos estaba respetando hasta ahora, pero justo va a empezar la primera manga. El primero ha sido Salvi Pérez en los cronometrados, seguido de Iván Polvillo y Enzo Baden al tercero. Vamos a ver qué pasa en esta primera manga de 125. ¡Vamos a ver qué pasa en esta primera manga de MX 125. ¡Vamos a ver qué pasa en esta primera manga de MX 12. ¡Vamos a ver qué pasa en esta primera manga de MX 12. ¡Gracias! 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 ¡Sabi, pide! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pero estás muy fuerte, eh, tú. Estoy fuerte, sí. La primera manga ganada, ¿no? Dile, ¿dónde vives? Por eso estás fuerte. Vivo con Ivan, ¡y amo! ¡Groffi! ¡Uff! Bueno, pues suerte en la segunda manga y así es ahora, nos vemos en un podio o algo que tu te viste, dale. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal ha sido el fin de semana? Bueno, bastante difícil. No me acabo de sentir muy fluido encima de la moto, pero pienso que acabe bien, sumar puntos para el campeonato y contento. Enhorabuena. A seguir. ¿Qué esperas de esta temporada? Creo que promete mucho. Solo acaba de empezar y a por la próxima. Enzo Badenas, tercero en esta carrera. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido? Contentísimo. Esto parece un sueño, la verdad, pero bueno, muy contento, un trabajo muy duro, pero bueno, orgulloso y con ganas de ir trabajando y en una partida a partirlo también. A ver si podemos subir un escaloncito más o dos. Nada, muy contento y a disfrutarlo. Muy felicidad. Salvi Pérez. Bueno, enhorabuena, ¿no? Estás a tope este campeonato. ¿Qué te pasa? No sé, es que estamos entrenando fuerte y está saliendo bien todo. Dos preguntas. Si te contestas bien, tienes el premio. ¿Qué es para ti pensar con el casco? Bueno, felicidad. Sí, sí. ¿Y qué más? ¿Qué más me puedes contar? ¿Cuánto te subes en la moto y tú? No sé, pues yo siempre pienso en hacerlo lo mejor posible, en darlo todo siempre, que yo me baje sabiendo que lo he dado todo. ¿Y el Vesquip qué? ¿Has participado? No. El Vesquip qué? El Vesquip qué? Está difícil, ¿no? Sí, tío. Mira, mira, mira. Va a comenzar la primera manga de MQ2. El primero ha sido el compañero Rubén Fernández, Perrucho, Zanchi. Segundo, Marcanton Rossi, el Vegas Gas Factory. Tercero ha sido Samuel Lisson, cuarto día de sescandel. Vamos a ver, porque los primeros mundialistas están muy fuertes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Rubén, ¿cómo estás? ¡Bien! ¡La lástima! ¿Se te ha escapado? Una caída No ha pasado ¿Qué tal? Cuéntanos cómo ha ido el fin de semana ¿Estás muy fuerte? Nada, contento Al final Es un entrenamiento súper bueno De cara a la primera del Mundial Y bueno, pude ganar la primera La segunda La tiré un poquito a la borda La general Cayéndome y demás Pero bueno Igualmente contento Hay que mejorar algunas cosillas Por supuesto Pero nos llevamos muchas otras posibilidades Y nada Contento de correr aquí en Galicia El público increíble A pesar del tiempo Así que nada Lo disfruté mucho Ander Valentín Te he dicho que te veía en el podio Y te hemos visto en el podio Pues me has dado suerte, macho Dímelo todas las carreras, ¿no? Dímelo todas las carreras, ¿no? Por favor Nos vemos Y hasta aquí el Insight Motocross de hoy Espero que os haya gustado No os vayáis todavía Porque al final del vídeo Os voy a contar en exclusiva Cuál va a ser el tercer Insight Motocross De la temporada que tenemos confirmado Así que vamos a hacer el repaso De este campeonato de España En MXE Luego en el circuito municipal De Jorge Prado Donde se ha llevado la victoria Jorge Prado Ante su público Con un Rubén Fernández Muy fuerte Que iba liderando En las dos mangas Victoria en la primera manga En la segunda manga También lideraba Pero una caída Le ha privado de esa victoria Como el año pasado Tercero ha sido Ander Valentín En MX2 Marc Antoine Rossi Ha sido el que se ha llevado la victoria Por delante de Samuel Linson Que se coloca Líder provisional De la general MX2 En MX125 La victoria ha sido Para Salvador Pérez Y nada Desde aquí Agradecer a Lasla Por contar con nosotros Para venir a este evento A hacer nuestro Insight Motocross Muchas gracias Por ese apoyo económico Muchas gracias Por contar con nosotros También estaremos en MXGP Madrid MXGPSpain.com Podéis comprar vuestras entradas Os dejamos el link abajo Necesitamos a todo el mundo Apoyando a los nuestros Necesitamos que vayáis Con pancartas Disfrazados Con lo que os ocurra Me busquéis Porque quiero grabaros A todos los que vayáis A animar a los nuestros Con algo especial Para este Insight Motocross De MXGP Madrid Seguimos con AMV Seguros Muchas gracias también Por unirse a nuestro proyecto De momento En esta prueba Del campeonato de España Recordamos que AMV Seguros Es la empresa especializada En seguros de moto Lleva el ADN Del offroad Dentro de sus siglas AMV Llevan 50 años Pensando con el casco Y os pueden ofrecer El mejor seguro personalizado Para vuestra moto Podéis también Calcular vuestro seguro de moto En el link De la descripción del vídeo Y nada VIP Inamura Como siempre Muchas gracias por la confianza Sois los mejores Sois los mejores Big Design Las mejores pegatinas De toda España Y no me puedo ir Sin deciros Cuál va a ser La tercera prueba De Insight Motocross En la que vamos a estar presentes El MXGP de Lugo Volvemos a este circuitazo De Jorge Prado Para disputar el Mundial Si os ha gustado Dadle like Compartid el vídeo Por favor Necesitamos muchas visitas Repercusión Si queréis Que volvamos Toda esta temporada Que los motoclubs Nos apoyen económicamente Para que hagamos Insight Motocross En sus carreras Así que nada Compartid Dadle like Comentad Y nos vemos En el próximo Insight Motocross El 24 de marzo En MXGP Madrid Hola David Beltrán Hola Pero Beltrán Con S o sin S Beltrán Beltrán Porque te gusta cambiarte La ropa de noche Y vestirte de mujer No, eso es secreto Eso no se puede Claro, eres Beltrán Beltrán No, eh El punto de empezar El Best Whip En la categoría de MXGP Como va Miguel Campano El mejor filmmaker De toda España ¿Cómo lo sabe, eh? No lo sé ¿Cómo lo sabe? Desde que me retiré Te he dejado la categoría Antes también lo era Al final Es cuatro paquetes Lo que hay El Sergi Creo ese es un paquete También Hasta que el Cardero No empiece a ser vídeo No hay nadie Mejor que yo Que imagen Que imagen Dale like Suscríbete Niños Esto no se hace Que es bullying